Nunca pude ser triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en olvido Los momentos felices que he vivido contigo Y he lesionado los dos viviendo como dos niños Trozando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te quiero así Trozando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo, murmuraba, te quiero Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo, ni cómo definirlo Es algo tan bonito lo que siento contigo Nunca pude ser triste cuando estuve contigo Mis sentimientos crecieron sin pensar en olvido Los momentos felices que he vivido contigo Sonar con los dos viviendo como dos niños Trozando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo, murmuraba, te quiero Yo te gritaba, te amo, murmuraba, te quiero ¡Ay, qué lindo! Trozando las miradas, solo los dos en silencio Yo te gritaba, te amo, murmuraba, te quiero Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido Lo que siento contigo no tiene compasión con nada Lo que siento contigo nunca lo había sentido No sé cómo explicarlo ni cómo definirlo No sé cómo explicarlo ni cómo definirlo No sé lo tan bonito lo que siento contigo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A Winter! Dicen que bro! ¡Ay! ¡Dímelo! ¡Dímelo! por qué siento contigo nunca lo habia sentido no sé como explicarlo, no o de cómo definirlo, amor por qué siento contigo nunca lo habia sentido no sé como explicarlo yo que siento solo a tu lado Sí, eso ¡Jámonos!